Es impresionante Ahí donde ves arena, imagina agua Si te zambulles, nunca llegas al fondo ¿Te zambulles? ¿Sí? ¿Se llama nadar? No lo puedo creer Entre las sombras de Arrakis yacen muchos secretos Pero el más oscuro tal vez siga allí El fin de la casa Atreides Tu padre no creía en la venganza ¿Y si Paul Atreides estuviera vivo? ¿Ha soñado con tu primer viaje? No intentes impresionar a nadie Eres valiente, ya lo sabemos todos Sé sencillo Sé directo Sin extravagancias Sí, entiendo Sin extravagancias Jamás me perderás, Paul Atreides Nosotros le hicimos una esperanza ¡Eso no es esperanza! Que tu cri se despostille y se rompa ¡Ha abacusado! ¡Hejúri! Gracias.